Que ya soy pasado, que lo nuestro se acabó y que no me queda más remedio Y que me has olvidado, sin embargo mi alma tiene que decirte Extraño el dulce de tus besos y mis noches son eternas y amargas Yo pensando en ti, si en vida nadie está sintiendo, ponle fin a esta tortura de una vez Asesina, mátame, yo prefiero ya morir, si es que ya no tengo ni tus besos ni tu amor Asesina, mátame, que yo algo vivo aquí, si solo a tu lado palpita mi corazón Asesina, mátame, yo prefiero ya morir, si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, mátame, que yo algo vivo aquí, me está volando loco este maldito dolor